Ni fue una esconder datos, ni nada. Está previsto en la cuenta pública. En una comparecencia es imposible sacar todos los temas. No es falta de voluntad. Es simplemente que el protocolo está así. La función pública, lo de Accendo, se comunicó el 29 de septiembre. La auditoría empezó en el mes de octubre. Inmediatamente se dio vista y desde entonces empezó la auditoría. Quiero señalarles que independientemente del cambio de autoridades titulares en la dependencia de la función pública, tanto la anterior secretaria como el actual secretario han retomado el tema y el análisis correspondiente concluyó apenas hace unos meses. Hay una ley específica que señala que mientras un proceso está en auditoría, tiene carácter reservado. No por ello, no es que no se haya omitido. Se cumplieron los protocolos, está la vista, la auditoría correspondiente y la información que ustedes requieran con mucho gusto la podemos poner a su disposición para que tengan los elementos y que no haya duda de la buena fe que se hizo tanto en la inversión, las vistas oportunas que se dieron la administración y los trámites que se están siguiendo con la autoridad fiscalizadora. Gracias.